Yo le pido a todos los que manejan vehículos privados y vehículos de transporte público que manejen con precaución, que manejen con precaución y le pido a las autoridades de tránsito municipales que son las encargadas de regular la vialidad, que apliquen más la ley. No solamente nos quejemos, tenemos que aplicar la ley y claro que estamos cancelando concesiones. Todo aquel concesionario que comete un accidente y no se responsabiliza de reparar el daño o que tiene a un conductor que viene en estado de ebriedad o con drogas, se le cancela la concesión. Hemos empezado a cancelar inclusive concesiones de rutas completas. Porque se volvieron eso. Muchos transportistas, no todos, pero muchos transportistas. No, bueno, pero son totalmente inocentes de todo. No, 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 no. Así es que por favor también medios de información, ayudenos a crear una conciencia cívica, cívica que sirva.